¿Cómo podemos calificar este comportamiento de este imputado? ¿Cómo podemos calificar este comportamiento de este imputado? ¿Cómo podemos calificar este comportamiento de este imputado? ¿Cómo podemos calificar este comportamiento de este comportamiento de este comportamiento? ¿Cómo podemos calificar este comportamiento de este imputado? ¿Cómo podemos calificar este comportamiento de este comportamiento de este imputado? ¿Cómo podemos calificar este comportamiento?